o la creosa me un saludo a todos aquellos que estaban viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo te daré varias soluciones para cuando te aparece actualizando o files espere un momento error 142 para ello te invito a quedarte a ver todo el vídeo ya que cualquiera estas posibles soluciones te puede ayudar a reparar este error la primera posible solución es que hagamos lo siguiente vamos a abrir el blog de notas verdad en los accesorios windows está el blog de notas entonces ustedes les va a aparecer de esta manera luego vamos a ir a la descripción del vídeo les voy a dejar un comando unos comandos larguísimos verdad que es este que están observando en este momento es este mismo entonces ustedes lo que tienen que hacer es seleccionar todo todo lo que aparece allí del next stop beat hasta el next star clicks entonces lo seleccionamos aseguramos de seleccionar todo le vamos a dar en copiar luego vamos a hablar el blog de nota que está en blanco le damos en pegar y de allí le vamos a dar donde dice archivo guardar como entonces este lo vamos a guardar en el escritorio pero antes de ello acá donde dice tipo le vamos a dar donde dice todos los archivos luego el nombre de archivo muy importante debemos colocar el nombre fix punto back así como lo están observando fix punto back y luego le damos donde dice guardar verdad entonces vamos a cerrar o minimizar allí para luego hacer lo siguiente vamos a ir a donde guardamos el documento en este caso yo lo guardé el blog de notas en nuestro escritorio y el documento les va a aparecer tal y como lo estamos viendo en este momento verdad se va a llamar fix entonces le vamos a dar clic derecho ejecutar como administrador luego nos va a aparecer una pantalla le damos que sí de allí nos aparece una pantalla en negro como la que estamos observando entonces acá este proceso tiende a durar algunos segundos todo dependiendo de la velocidad del computador entonces observen cuando llegue al 100% que se haya hecho todo el proceso ya verán lo que tienen que hacer esperamos esperamos se cierra la ventana cuando se cierra la ventana vamos a ir al windows update verdad lo voy aquí a configuración busco el windows update por acá está actualización ciudad esto con el fin de seleccionar windows update y buscar todas las actualizaciones que se encuentran disponibles en la computadora para luego descargar descargar descargarlas e instalarlas luego de instalar todas las actualizaciones deben reiniciar la computadora muy importante reiniciar la computadora para que ocurran todos los efectos dentro del computador y así de esa manera vamos a reparar el error cuando nos aparece actualizando ops o fikes espere un momento la segunda posible solución es que vayamos al buscador de windows y escribimos aplicaciones y características cuando hayan anotado ello le van a dar clic se nos va a abrir una ventana como la que estamos observando en este preciso momento luego acá del lado derecho vamos a buscar por la letra m microsoft o fikes verdad lo vamos a buscar y la vamos a seleccionar le vamos a dar clic luego cuando le demos clic le damos donde dice modificar al darle modificar nos va a aparecer una ventana le damos que sí de allí este es nos abre una ventana en la cual nos aparece el reparar la opción reparar le vamos a dar allí luego le damos en continuar y de esa manera va a reparar el microsoft o fikes y buscar a buscar a todos los errores que tenga dicho programa si tampoco te llega a funcionar de esta manera yo les recomiendo ir al buscador de windows y vamos a escribir la palabra cmd luego acá nos va a aparecer una opción que dice símbolo del sistema le vamos a dar clic derecho ejecutar como administrador luego nos aparece una ventana en la cual vamos a seleccionar la opción sí y de allí vamos a ir a la descripción del vídeo en el cual vamos a ver unos comandos otros comandos que son totalmente diferentes a los primeros el cual es el sf se escana o le damos copiar luego vamos acá arriba le damos clic derecho editar pegar le damos en enter este proceso va a demorar algunos minutos entonces debemos tener un poquito de paciencia cuando llegue al 100% pues colocamos el segundo comando que es el scan real lo copiamos volvemos a hacer este mismo procedimiento alrededor de cuatro comandos ok cuando hayan colocado todos estos cuatro comandos van a salir de esta ventana en negro van a reiniciar la computadora